Vamos a empezar con la presión del Madrid ahora y es que el Madrid pues primero vemos aquí en una salida de balón del City una presión que es un tanto suicida porque tú has llevado a Benzema solo y de Benzema a Vinicius hay como 15-20 metros, luego sí que hay una línea de cuatro pero fijaos dónde está la línea defensiva, fijaos todo el espacio que hay ahí en medio para que Mared venga a recibir para que Bernardo haga la diagonal o para que De Bruyne venga a apoyar, era una presión casi sin sentido descoordinada y descompasada, es que no se podía hacer mucho más, cómo querías robar el balón si entre cada jugador tuyo hay 15-20 metros y el City pues claro dos pases superaba, te superaba ya dos líneas la de la delantera y la del medio campo y tenía tan solo 4 o 5 jugadores por delante del Madrid y 5 o 6 suyos, si es que tenía todas las de ganar, vamos a ver cómo hacía el Madrid su repliegue vale, esta es la presión y esto es como solía hacer el repliegue, si el City combinaba y hacía una jugada larga pues el Madrid replegaba atrás y lo vemos aquí con dos líneas, una de cuatro y cross entre medio y otra de cuatro más vale, con un 4-1, 4-1, ¿qué pasaba? que estamos viendo aquí lo que decía al principio del vídeo los cinco jugadores del City, en este caso, claro, es una imagen, pero De Bruyne está abriendo ahí un espacio Álava no va a seguir a Bernardo y mirad dónde puede encontrar el espacio el portugués porque Militao está pendiente del balón, no está pendiente de a su alrededor lo que pasa Álava parece ser que no le habla y ahí va a intentar buscar el espacio bueno, esto en cuanto al Madrid, ¿qué pasaba con la presión del City? pues lo que comentaba también al principio, mirad, aquí está el Madrid intentando sacar el balón con cinco jugadores más Courtois, seis, pero cinco más uno ¿y cuántos jugadores vemos del Manchester City? hasta seis superioridad, superioridad del City ¿qué pasa? que por eso contaba antes que Militao y Courtois fueron los que más balones perdieron porque ante la presión del City no le quedaba otra solución al Real Madrid que o balón de Militao largo a Benzema o a Rodrigo o a Vinicius que al final era quitarse el balón del Zima o que Courtois hiciese ese pase en largo no le quedaba otra solución al Madrid por la buena presión del City y es por eso que entre los dos llegaron a perder más de 30 balones fijaos cuántas posesiones son 30 balones perdidos entre dos jugadores luego, eso era un ejemplo y aquí tenemos otro ejemplo como digo, siempre seis jugadores del Manchester City seis, siempre los medios y los delanteros y del Madrid pues en este caso vemos tres más el portero cuatro y creo que aparece casi a la altura del medio campo pues como decía, el Madrid no podía sacar el balón era imposible ni que la sacase limpia ni que la sacase a Trompicone, no podía y eso sí, una vez que el Madrid consiguió sacar el balón de ahí esa presión del City fue el gol de Vinicius y la saca con dos pases un balón que le cae a Mendy, Mendy a Vinicius, Vinicius ya a correr hasta dentro porque no tenía opción eso es algo que si tú pones cuatro en el medio campo puedes presionar un poco más a las bandas tú puedes adelantar líneas con los dos del medio y ya haces un poco más de presión tú al City y que si el City te la hace a ti tú al final tienes casi ocho jugadores cerca del balón para dar esa salida y no en este caso como tenía cinco o seis vamos a ir ahora con lo que quería comentar uno de los fallos del Madrid y van a ser los goles porque para mí fue el problema principal del Real Madrid y estoy hablando de los centros laterales ¿qué pasó en los centros laterales? vamos a ver el primer gol el primer gol lo coge coge el balón en la derecha Marez no va a centrar de Tai pero sí que hace una pequeña diagonal y ya pone el centro ¿qué pasa? que De Bruyne aprovecha el espacio que se crea llega y sin oposición ninguna bueno Carvajal que estaba en tierra de nadie intenta llegar pero lo hace tarde y el belga marca esto en cuanto al primer gol ¿qué pasó en el segundo gol? pues en el segundo gol lo que pasa es otra vez lo mismo nos encontramos con un centro lateral desde la banda izquierda del City ¿y qué va a pasar? fijaos dónde está uno de los centrales y dónde está el otro solo cross en medio insisto en tierra de nadie Gabriel Jesús va a hacer la diagonal y sí como veis pues tras la diagonal vamos a ver que llega el brasileño pues controla se gira y anotaría el segundo gol y no acabó aquí la pesadilla de los centros laterales nos vamos a ir ahora al tercer gol porque pasa lo mismo un mal pase de Mendy lo recupera Fernandinho juega creo que era todavía Marez y entonces sí se va a ir por la banda derecha va a poner el balón y fijaos dónde está Carvajal y cómo entra Foden solo un espacio entre Militao y Carvajal de unos 5 o 10 metros Foden va a llegar por medio y sin nadie va a marcar el tercer gol insisto esto fue la tónica habitual que viene pasándole al Madrid en los últimos partidos porque gol de Osasuna fue así el segundo gol del Sevilla fue así el Barça te marcó así y llega un momento que si lo decía en algunos vídeos que no sé si Ancelotti llega a estudiar los rivales porque el Barça el repaso que le pega es porque Ancelotti no se estudió al rival me estoy dando cuenta que es que a lo mejor Ancelotti tampoco se estudia a sí mismo y a los errores que está cometiendo su equipo porque la mayoría de los goles que el Madrid ha estado encajando estos últimos partidos han sido con centros laterales y ya se puede dar por la mala situación de los jugadores bueno el mal posicionamiento de los jugadores en el área a la hora de defender la mala orientación del cuerpo a la hora de defender es que hay varios factores que se están repitiendo semana tras semana y que menos mal que al final la liga va a acabar porque como lo he dicho y lo sigo manteniendo el Madrid va a ganar la liga pese a Ancelotti pese a Ancelotti porque no ha mejorado nada a nivel defensivo al equipo y bueno él ya decía que a nivel atacante pues que tenías que dejarle a Benzema Vinicius que hicieran y demás pero bueno vamos a ir ahora con la última con la última bueno el último punto que quería destacar que es por eso que el Madrid pues se va con un 4-3 y no se va con un 6-1 o un 6-2 y que es algo que es difícil de medir pero que es que el Madrid lo tiene ahí y es el talento y es el talento en este caso de Benzema porque estamos viendo aquí el primer gol del Real Madrid y si yo pongo esta imagen y vosotros no sabéis que esto acaba en gol no pensáis que acaba en gol porque está rematando hay 3 jugadores del Madrid y alrededor 5 del Manchester City le cae el balón a uno del Madrid casi dándole la espalda a la portería y va a rematar con su pierna menos buena porque remata con la zurda Benzema y el balón va a entrar por el palo corto del portero si es que si os lo explico así es imposible que penséis que iba a ser gol y es gol y es gol entonces el talento le permitió al Madrid mantener esa eliminatoria viva no ni Ancelotti ni que me vengan de magia ni nada fue el talento el talento y vamos a ir ahora con el tercer gol con el gol de penalti que ya estáis viendo aquí porque es otra cosa igual o sea no está a la altura de muchos jugadores el que en el minuto 81 con un 4-2 perdiendo en la ida de semifinales de Champions tú tires un penalti a Lopanenka porque lo más normal es a un lado y asegurarlo y Benzema insisto por su talento anotaría el penalti luego el gol de Vinicius también también es puro talento el regate que le hace a Fernandinho dejándose pasar el balón entre las piernas y luego cómo llega y define es por puro talento no hay otra cosa entonces el Madrid pues como habéis visto en la en la en la miniatura pues consigue sus tres goles gracias al talento y enfrenta a ese talento a la pizarra de Guardiola que fue la que se acabó imponiendo ahora veremos qué pasa en el partido de vuelta me niego me niego a recurrir a la magia del Bernabéu a la no me niego o sea o recurrimos a un mejor partido sobre todo a nivel defensivo o el Bernabéu no hace magia no hace magia porque si tú no estás serio te va a costar mucho y también os digo el Manchester City no es el Chelsea y no es el PSG si el Manchester City se te pone 1-0 o 2-0 casi como hizo el Chelsea adiós adiós y la eliminatoria estará hecha pero bueno hasta aquí mi análisis deja tu like si te ha gustado déjame también en los comentarios cómo viste ese Manchester City Real Madrid pero más a nivel táctico no de que creo que el Madrid tuvo suerte no más a lo que os he explicado salida del balón del Madrid la presión del City no sé cómo la visteis vosotros si no lo estás suscríbete y nada que nos vemos en el siguiente vídeo que vaya bien Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona